¡No es silencio para la banda que anda puesto! ¡No es silencio para la banda que anda puesto! ¡Aguén te da de victoria, la raputa que lo parió! ¡Esta fue la de los nombres, nuestros nombres, nuestros nombres! ¡Más tiras de la nieve, de la nieve, de la nieve! ¡Esta fue la de los nombres, nuestros nombres! ¡Esta fue la de los nombres, nuestros nombres, nuestros nombres! ¡Esta fue la de los nombres, nuestros nombres! ¡No es silencio para la banda que anda puesto! ¡Aguén te da de victoria, la raputa que lo parió! ¡Esta fue la de los nombres, nuestros nombres! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.